Voy por los caminos de la vida, un laberinto sin salida Donde el odio y el rencor nunca se olvida Mi corazón prepara un campo de suicida Para todos los que me odian, llegó la hora de su vida Se ganará un pasaje donde lo regresarán a ver sus familiares Se quedarán en el limbo de los sueños eternos Caminos extremos, paso por paso, llegarán directo hacia el infierno Pasen malos momentos de mi vida Donde mi corazón se encuentra en un laberinto sin salida Donde la maldad me apunte, paso por paso Y ya de costumbre, me gané la maldad por ser un buen hombre Me criticaron, me hicieron daño Si no me crees, ponte en mi baño Y te darás cuenta que no es un engaño Cuentos de verano, todos directos hacia el pantano No es un día de santo, muchos me quisieron matarme Hasta la vez me quieren matarme Siga con sus malditos planes No podrán, Dios tan grande que jamás va a dejarme Solo el mismo la vida la podrá arrancarme Que te vas a socio, yo no hago negocio Porque me tienes tanto odio Le envía tema desobio Un soldado muere por su patra Yo muero por mí mismo Mi mente se abre Escribo con tinta de sangre o sepante Sigan con sus malditos planes A la hora del día se ahogarán en los mares Soy un hombre valiente Un corazón brillante Que se te pudra los dientes Parado firme en el puente Conmigo no podrán porque yo soy la muerte Se ganará un pasaje Donde no regresarán a ver sus familiares Se quedarán en el himno de los sueños eternos Caminos extremos Paso por paso Llegarán directo hacia el infierno Muy por los caminos de la vida Un laberinto sin salida Donde el odio y el rencor nunca se olvida Mi corazón prepara un campo de subsidia Para todos los que me odian Llegó la hora de su vida Para todos ustedes Queridos enemigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!